Buenos días a todos, buenos días aquí todavía en cuarentena pues volviendo a pintar un poquito de esto, demostrando como se hace algunos de los detalles de lo que voy a estar haciendo en esta en ese águila tiene muchas plumitas pequeñitas por aquí y hay que hacerle como que mucho detalle hoy estoy trabajando en una técnica más conocida como veladura o capas sobre capas y hay que hacerle un poquito más mucho detalle, mucho detalle que tiene especialmente en esta área de aquí que tiene como unas plumitas pequeñas esto que le estoy haciendo es simplemente la primera capa de detalles que va a tener ahí muchas veces cuando yo pinto me gusta hacer cositas para la gente que le gusta ver los cuadros de cerca que puedan ver detalles eso es literalmente lo que estoy haciendo ahora aquí y esto es literalmente lo que voy a poner en la capa mucha plumita mucha plumita y aún así todavía estas no son las luces estas son las primeras capas las primeras capas de pintura hoy le pasé a todo el canvas una capa de liquid me estoy dando cuenta ahora que esto va a tener una sombra que va hacia arriba a ver si le puedo hacer esta sombra primero vamos a usar otra brocha es una brocha redonda ahora ya que estoy en veladuras voy a usar un poquito del negro con este colorcito que es el este es el raw umber es un marrón casi grisáceo ok vamos a empezar a delinear algunas de estas sombritas que estoy viendo por aquí en esta parte de aquí en técnica de veladuras se va a ver bien bien suavecita no se va a ver tan marcada pero hay que hacerle esto para que cuando yo le haga lo que le vaya a hacer arriba se vean esos detalles tengo un contraste ahí ok se separó un poquito de la pero que está más o menos hasta por ahí y la estoy haciendo de aquí hacia adentro porque esto es una pluma grande que si se fijan ya se empieza a ver ese detalle de esa sombra ya que estoy en esta puedo hacer también otra sombra donde yo entienda que que une una pluma con otra voy a empezar a hacer esas sombras por ahí cuestion de que cuando le vaya a hacer el contraste tenga más eh detalle vamos a ponerle un poquito de blanco ahora empezamos en esa zona de aquí abajo empezamos en esa zona de aquí abajo Uno tiene siempre que estar pendiente de la dirección de la pluma. Desde esa línea para allá yo puedo hacer esa dirección hacia afuera. Como esto es una plumita que está bien pegada al cuerpo. En específico aquí que se le va a ver más el detalle. Y ya esta área de aquí es como con un color más plano. Se puede ver algún poquito de detalle. Pero no. No tan marcado. No es como tipo smudging. Y esto hay que hacerlo más o menos a unos cuantos minutos después de. Aplicar el liquin. Porque el liquin se pone medio pegajoso. Y ahí es que es bueno trabajarlo. Si lo hace después de que esté muy muy pegajoso. Pues entonces. Va a ser más difícil de trabajar. Por eso que estoy trabajando bastante rapidito. Para poder. Capturar la esencia. Del color. De base. Por lo menos el volumen. Que es lo que quiero hacer. Porque luego es que se va a trabajar. El detalle que va a tener eso. Y le puse la uñita. Así que tengo que taparle. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Las sombras son importantes Hay que dejarlas Por algo se hacen Muchos estudiantes Míos me dicen Pero Yo quiero que se vea Bastante saturado Y Saturan tanto Que después Matan las sombras Esa es la pelea Que yo siempre tengo Con mis estudiantes Que no me maten las sombras Porque entonces Pierden Completamente El concepto De claro oscuro El contraste Las sombras Son bien importantes Creo que como que Venía hoy con las ganas De hacerle esa parte blanca De ahí Que era lo que más Me estaba Molestando ¿Verdad? Yo me di Miraba eso Y lo de arriba Se ve tan terminado Y esto Todavía le faltan Varias capas Estoy atrasadito Como que en esa parte Y dije Ok Pues hoy Voy a trabajar un poquito más Esa parte de ahí Acá arriba Arriba aquí Lo que hice fue Que le puse Una capa de glaze A lo que ya había Hecho ahí A las plumitas Para que se vean Más atrás Aquí Este Le estoy dando Esta primera capa De blancos Pero va a tener Más blancos Para que tengan Una idea Que es lo que Va a estar pasando Ahí Voy a usar Otra brocha Aquí Para que tengan Una idea Nada más Vamos a usar Este Un blanco Más opaco Y más puro Para este detalle De aquí Es solamente Para que tengan Una idea Esa es la primera capa Pero cuando le ponemos Las capas Más finales Así es como Se va a empezar A ver Con un blanco Más opaco 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 Ok. Yo podría esperar un poquito más a que se seque porque no me está agajando bien la pintura. Darle un poquito más de tiempo. Aunque se ve bastante bien en una capa más finita, ¿verdad? Pero se puede ver más detallado. Si le doy un poquito más de tiempo a que se seque. Le metí la uña aquí. Aquí abajito. Tiene algunos detalles. Esta parte cuando se seque, yo le puedo dar otro glaze por encima. Otra capa, otra veladura. Y hacerlo más oscurito y se va a ver más atrás. Por el momento lo voy a dejar así. Le voy a comer ese detalle. Voy a darle alguna de las luces de aquí. Una pluma que él tiene ahí. Mucho detalle, ¿eh? Mucho detalle que tiene este pajarito. Y si, para todos aquellos que a veces me preguntan, ¿viste a qué brocha usted está usando? Yo estoy usando las brochas Alexander. Que son de pelo natural Kolinsky. Y con eso puedo hacer estos detalles. Pequeños detalles que están aquí. ¿Ok? Voy a darle un poquito de luces a esas plumas que están en la piel. Y la parte de arriba. Y las plumitas que ya estaban ahí, ahora empiezan a verse más atrás. Y esa es la idea, ¿verdad? Para lograr ese efecto. De que tenga ese volumen y más nada. Uno se vea más atrás que otro. Todavía a esto le falta mucho trabajo por hacer. Por lo menos lo que me interesa es que ustedes puedan ver unos pequeños detalles del trabajo que se está haciendo aquí. Yo espero que hayan disfrutado este ratito conmigo. Y los veré en la próxima. Donde voy a estar haciendo un poquito más de este cuadro. Chao.